Mierda Oye mira Una torrencial lluvia Con granizo Hay que montar ese hielo para refresco Mira oye Mierda Oye Oye Mira como se ve Mierda que el camión esta De este lado esta cayendo No esta cayendo así No, de este lado esta cayendo No, no esta cayendo así Ah esta bien No le hace nada a mi auto Para mi camión Aquí cayó un Un fenomeno caído de acá Jajajajajaja Mierda como blanquea ese piso ¡Oh, mierda! ¡Gracias!